Sabes bien que tu mirada me provoca y me provoca Es una frase inacabada que terminaré Sabes bien que con tus manos hacia lo más alto te paré Mientras tanto caminándote regalaré una historia interminable Nueve vidas en un viaje que nunca más querrás volver Sabes bien que hay en tu espalda mi mejor canción Escribiré un silencio de palabras Y una historia interminable Nueve vidas en un viaje que nunca más querrás volver Sabes bien que sabes bien Sabes bien que no sabes nada Sabes bien que con tus manos hacia lo más alto te paré Mientras tanto caminándote regalaré una historia interminable Nueve vidas en un viaje que nunca más querrás volver Una historia interminable Nueve vidas en un viaje que nunca más querrás volver Mientras tanto caminando en un viaje que nunca más querrás volver Mientras tanto caminando en un viaje que nunca más querrás volver Mientras tanto caminando en ese viaje que nunca más querrás volver Mientras tanto caminando en un viaje que nunca más le Кол refiere Más con足os para dar